Fueron todos los demonios de destrucción ya esta mujer, familiares. Estás tú solo ahora ahí, locura nada más, solo tú. Lo puedes sustentar al detrón de juego, aquí es la verdad. Violación también se fió de locura. Gracias por violación. Ahí está, violación. Violación, también contigo violación. Fuera esta muerte de Jesucristo, fuera de violación. Y con tu reino se va enseguida ahí. El único demonio permitido a quedarse por lo pronto es el demonio de locura. Todos los demonios que están en esta hija de Dios. Todos, todos, recojan todo, empaquen toda su paleta y se marquen para siempre en el nombre de Jesús, para adentro abismo de inmediato, en el nombre de Jesucristo. No tiene ningún derecho legal, ningún demonio, nada. Esta mujer es redimida, fue redimida por la sangre de Jesucristo. Es santificada por la sangre de Jesús, es justificada. Todas las maldiciones de esta mujer no tiene maldición. Toda Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Todos los pecados, uniquidades, todo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Estamos quedando libres ahora. Esta es hija de Dios. Entonces, saben que es hija de Dios. Ya Jesucristo, mi Señor, la justificó. Así que recojan todo y se marchan para siempre en el nombre de Jesús. Sé que hay demonios que no se quieren ir, pero eso no depende si quieren o no quieren. Muchos años en esta hija de Dios. Pero no solo depende de ustedes, depende de lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios es que esta hija de Dios fue perdonada, que es su pago por ella y punto. Así que todos se van a estar hija de Dios para siempre en el nombre de Jesucristo. También se va también en ruida económica, también se va. Ruida económica y también te vas. Fuera de ruida económica, también esta hija de Dios. El único demonio que está permitido quedarse por lo pronto es el demonio de locura. ¡Gracias!